Muy bueno chicos, y bueno, vamos a hablar de Ronald Koeman, de su rueda de prensa, porque sinceramente ha sido, otra vez, reivindicándose, se ha quejado, y ojo, porque a mí me ha parecido un par de palos que le ha dado a Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Primero, reto para el equipo, mañana dice ese último partido de la temporada, intentaremos jugar con intensidad y ganar aunque no podamos luchar por el título, me gustaría acabar el curso con una victoria. Bueno, lógico, y normal, cuando mejor se termine la temporada, mejor, pero bueno. Luego le han preguntado, ¿seguirás en el Barça? Dice, no sé, de verdad que no lo sé, no he hablado con el presidente desde la comida, hablaremos tras el compromiso de mañana, he dicho desde el primer día que yo quiero seguir, tenemos que cambiar cosas, pero quiero continuar, pero la última palabra la tendrá el presidente. Lógicamente, la última palabra es de Joan Laporta y él dice que no sabe, no sabe todavía qué pasará con su futuro, que después de mañana supongo que hablarán, en efecto. Después de mañana hablarán y a ver qué pasa con Koeman, ¿no? Rumores de las salidas, dice, hay que respetar más al entrenador y a los jugadores, los futbolistas están tocados, no merecen este trato, hay muchas cosas que tenemos que hacer diferente. Sobre, bueno, lo que dijo, básicamente, Joan Laporta, que es el fin de un ciclo y que toca renovación de plantilla. Pues, al ser preguntado por eso, dice que hay que respetar más al entrenador y a los jugadores, que ahora mismo están tocados y que no se merecen ese trato y que desde el club se filtran demasiadas cosas. En fin, en fin. Luego, reivindicación. Dice, en el último tramo de temporada no he notado el apoyo ni la confianza del club. Esto es directamente un dardo, un palo, un mensaje a Joan Laporta, ¿eh? El club es Joan Laporta. Dice, entiendo que hay dudas por lo que ha pasado al final del curso. Hay que ganar cosas, eso es cierto, pero durante el curso yo he sido el único portavoz del club. Si consideran que tiene que venir otro entrenador, que me lo comunique. Decir que han notado la falta de confianza en este último tramo final por parte de la directiva, hombre, a ver, es que, Koeman, la confianza hay que ganársela. La confianza, día tras día, como entrenador del Barça, hay que ganársela. Lógicamente, si tú no notas el apoyo del club ni la confianza de Laporta, en las últimas semanas es precisamente porque tu trabajo como entrenador en las últimas semanas ha sido malo. ¡Ha sido malo! Como dijo Laporta públicamente, hemos perdido la liga incomprensiblemente. Y sí, es verdad, Koeman ha hecho de portavoz cuando no había ningún presidente. Algo que yo he recalcado mucho en los vídeos. Gracias por eso. Gracias por cosas que ha hecho Koeman, que las ha hecho muy bien. Cuidado, no todo Koeman lo ha hecho mal. No, pero decir que falta confianza y apoyo por parte del club en este último tramo final, a ver, es que no te lo has ganado. Es que la confianza se gana. Claro que sí. Luego, ¿exigirás cobrar el año de contrato que te queda? Porque hay un rumor, hoy se acaba la información de que Koeman exigirá al club el año de contrato que le queda en caso de que lo eche. Algo que está en su derecho, pero bueno, a mí me extraña. Y dice, no hay que contestar por adelantado. Somos mayores y todos queremos a este club. El presidente marca la dirección en todos los sentidos. Hasta que no sepa lo que pase, no voy a hablar sobre dinero. Yo quiero mucho al Barça. Y si el presidente considera que no tengo que seguir, hablaré con él y le daré mi opinión. Vamos a ver. Se supone que él es hombre del club, que ama al Barcelona. Nadie dudo del barcelonismo de Ronald Koeman. ¿Sabe la situación económica del club? Lo normal en estos casos, como ha pasado con, por ejemplo, con Zidane en el Real Madrid, bueno, es perdonar ese dinero o gran parte. Dicen varios medios que Koeman exigirá todo el dinero al Barça. Vamos a ver qué es cierto en esto. Repito, en caso de que exija todo el dinero, hay que tener claro que está en su derecho. Que está en su derecho y a ti cuando te echan de una empresa, de un trabajo, tienes tu derecho a reclamar el dinero. Koeman estaría en todo su derecho. Ojo, tampoco está aquí pidiendo nada del otro mundo. Koeman estaría pidiendo lo que es suyo. También hay que ser claros, que es mejor que no ya, pero bueno. Luego, el balance de su primer año en el Barça. En agosto hubiésemos firmado la temporada que hemos hecho. Hemos ganado la Copa y hemos luchado por la Liga. En 2021 la imagen ha sido buena y ha dado esperanzas de ser campeones. Pero ha habido un par de partidos en los que no hemos estado a nuestro nivel. En general, con todos los problemas que hemos tenido, la temporada no ha sido mala. Tampoco muy buena, pero sí que ha sido buena teniendo en cuenta todos los condicionantes. No me parece que haya sido una temporada buena. Hemos competido, bueno, ha levantado a un equipo que estaba caído, que estaba cao. Es cierto, eso hay que dárselo. Al César, lo que es el César, las cosas buenas que ha hecho Koeman, hay que decirlas. Pero no puedes decir que ha sido un año bueno. No puedes decir tampoco que por un par de partidos hemos perdido esta Liga. No, han sido muchos partidos. No has ganado al Real Madrid ninguno de los dos. Has perdido los dos. No has ganado al Atlético en la Champions, un poco más de lo mismo. Has perdido partidos en casa lamentables. Lamentables, por lo cual no ha sido un par de partidos. Ha sido un equipo que en general no ha sido regular. No lo ha sido. Autocrítica. Luego, descanso para Pedri y Messi. Hay tres jugadores que han hecho un esfuerzo enorme. No quiero decir que los demás futbolistas de la plantilla no lo han dado todo. Pero Messi, Pedri y De Jong han tenido muchos minutos y responsabilidades. Hablando físicamente, tengo que proteger a estos jugadores. He ardo con ellos y hemos llegado a un acuerdo. No jugarán el último partido, ¿no? Lo que dice, he planificado la pretemporada y he dado mi opinión sobre los posibles fichajes y bajas. Es mi trabajo. Hasta el último día lo haré. Me gustaría hacerlo. Para el club tampoco es bueno empezar a prepararlo todo cuando haya una decisión sobre el entrenador. Eh, a ver. Estoy de acuerdo que hasta el último día él tiene que hacer su trabajo. Pero tampoco el nuevo entrenador se tiene que basar en lo que le haya dicho el entrenador anterior. Si por ejemplo dice, bueno, pues yo considero que Ricky Putz se tiene que ir. Porque lógicamente Koeman quiere que Ricky Putz se vaya. ¿No? ¿Por qué el nuevo entrenador tiene que ver el informe de Koeman y hacerle caso? Yo creo que cada uno tendrá que ver lo que... Cada uno corresponda y lo que uno considere. Continuidad de Messi. Dice, ojalá que siga muchos años aquí. Es un jugador único. Es un 10 como profesional. Si no sigue vas a tener que formar a otros jugadores y buscar efectividad en otros futbolistas. León, Messi ha marcado 30 goles esta temporada. Con el equipo tiene mucho más futuro. La importancia de saber retirarse. Hablando de las vacas sagradas y de los pesos pesados. Dice, los jugadores no son tontos. Cada uno sabe lo que puede dar a este club y cuándo se encuentra en sus últimos años. La edad no perdona. Eso sí, todos se merecen ser tratados con respeto. Dice que no son tontos y que saben cuándo tienen que retirarse o echarse a un lado. Bueno, alguno debería de aprender. De Puyol, de Xavi y de Andrés Iniesta. Alguno debería aprender a saber cuándo no estás al nivel e irte. Algunos deberían aprender, ¿eh? Pero defiende a los futbolistas otra vez de todo esto del fin de ciclo. Análisis de la temporada. Dice, sí, hago autocrítica. Soy el responsable de los cambios que hemos hecho. De los jóvenes que han tenido oportunidades. De los momentos en los que no hemos estado bien. Me duele haber fallado en el tramo decisivo. Pero hemos tenido muchas cosas en contra. Hay que analizarlo todo. No se considere que soy el mejor entrenador. Pero me veo muy capacitado para continuar siendo el entrenador del Barcelona. Bueno, autocrítica, entre comillas. Sí, que es el responsable. Pero también dice de los jóvenes que han tenido oportunidades. Que hay que analizarlo todo. Le sigo sin ver una autocrítica fuerte. Es decir, pues mira, me he equivocado. Me he equivocado en el planteamiento de los partidos. No he analizado bien a los rivales. Me he encerrado. No veo eso. No veo la autocrítica que de verdad hay que hacer. Su plan. Dice, el camino que queremos hacer no se puede recorrer en un único año. Hacen falta más cambios en la plantilla. Buscar más jugadores que nos van a dar más contundencia. La del Atlético de Madrid es una plantilla hecha. La nuestra no. Necesitamos mejorar varias posiciones. Tenemos una idea y queremos llevarla a cabo para luchar por todos los títulos grandes. Te arrepientes de haber fichado por el Barça y dice, nunca. Estoy contentísimo de estar aquí. Mi ilusión siempre ha sido entrenar al Barça. Hay una presión alta que acepto. En este país los entradores son muy criticados. A veces se nos falta al respecto y eso me hace dudar. Pero quiero seguir. Luego dice, el club necesita saberlo cuanto antes. Sobre la decisión de él. Hablaremos tras el partido de mañana. Tanto el Barça como yo necesitamos saber qué pasa con el entrador. Posibles bajas. Dice, en este club salen muchas cosas que no deberían salir. Se filtran muchas cosas. Si consideramos que un jugador no tiene que seguir, nos pondremos en contacto con él y con su representante. Las cosas que hablamos son internas. Es mi forma de trabajar. Sí y no. Porque lo de Suárez, Arturo Vidal, etc. Fue Koeman quien lo dijo públicamente que no contaba con ellos. Fue él mismo quien lo filtró. O sea, cuando Suárez y eso no lo hizo de manera interna. Dependiendo el qué, ¿no? En fin. Luego, semana dura para el estuario. Dice, no es una cuestión de las críticas, sino de las faltas de respeto. Están siendo una falta de respeto para ellos y están viviendo unos días muy complicados. Palabras de Ronald Koeman. Y como digo, yo veo palo. Veo palo a John Laporta. Veo mensaje como que, bueno, eso de que dijo de fin de ciclo, etc. Que no está bien. Que es una falta de respeto. Que se merece respeto a la plantilla. Él. Que no nota confianza del club. Que no nota apoyo del club. Pues hombre, no es muy normal, ¿no? No es muy normal. A mí es una rueda de prensa que sinceramente me sonó a despedida. A mí es una rueda de prensa que me sonó a despedida. Y diciendo prácticamente lo que piensa de Laporta, de la Junta Directiva y de su manera de hacer las cosas. Sobre todo ante esas últimas críticas de Laporta hacia todo. En fin. Palo de Koeman. Palo de Koeman. Rueda de prensa, otra vez, reivindicativa. Autocrítica, poquita. Y así no vamos a ninguna parte. Así de claro. Bueno, ya sabéis mi opinión sobre todo. Pero ahora quiero saber vuestra opinión. Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios. Like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.